TV, gracias a toda la gente que hoy en esta ocasión se encuentra presente, en esta ocasión maravillosa, hoy en esta noche queremos agradecer desde mano primero que nada a Dios, agradecer a la Virgencita de Guadalupe que hoy en esta ocasión está dándonos la oportunidad de enviarles lo mejor de nuestra música, gracias, gracias Virgencita que nos dan la oportunidad de estar en este aniversario, si señor, aniversario número 27 de Misejado Los Misteriosos, nos vamos, cumbia provida. Con este tema le decimos Chile, limón y vinagre, Chile, limón y vinagre, aquel cabrón que esté cerca de una mugrecita y no baile, mejor que se vaya, achingada, es una joya musical, un éxito, ahora es la mugre, mugre, mugre y más mugre, ahora, toda la banda, vamos a comernos eso, aquí viene el sabor, mira, aquí viene el sabor, aquí viene el sabor, mi tu voz, de Santa Marta y la comera, vamos a comernos eso, súbele, aquí viene el sabor, aquí comienza la pieza, vamos a comernos eso, vamos a comernos qué, primos en la Juárez, Zaragoza y Calvario, la mugre de la gran familia mexicana, Scrapy Scooby, Baby Mila Bessia, Marijoles, Cheto, Chabela, y toda la banda, Janio Yarsky, ahí nomás, los niños, Arcoiris, Sancocho, publicidad de Sancocho. Aza, un saludo para los jueces, Sanji, Tiger, para Choy y los roncos en la carcaña, para Neste Frijol, y toda la DMC8. ¡Subele, pareja! Aza, para Kike, Laura, el odio, paraones de Nascarancino. ¡Ay, nomás! ¡Subele! De lado a lado, que chamangos han llegado, desde San Agustín, de la Mapa. ¡Ah! Aza para toda la banda, primos locos, gran familia mexicana. Esa noche, 27 aniversario, 27 aniversario. Vamos a comernos qué, vamos a comernos qué, vamos a comernos qué. Vamos a comernos qué. ¡Richard! ¡Eh, eh, eh! Vamos a comernos eso. ¡Ah! Vamos a comernos eso. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Súbele, papi! ¡Aquí viene el sabor, mira! ¡Aquí viene el sabor, mira! ¡Súbele, papi! ¡Eso! De esquina a esquina estamos, con el chingón en Argentina. Para toda la banda, de San Francisco, Catepec, San Miguel Soto, Gregorio Zitlán, Jacobo Cagüey. Toda la gente allá, nos vemos en la sierra. Aurora, Illinois. Levante la mano, ¿quién quiere que nos filme, cabrones? ¡Ya, ya, ya! Con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Ya, ya, ya! Saluden a toda la banda que nos está viendo. ¡No! La profecía decía, trocha la banda y se cidía. Esta magia, la gran familia mexicana, desde Tandis, Manalco. Todos los niños sobres. Yatzomba para Tiburón Mono. Pato, Pato, Corras. Para el Mosco. Y toda mi banda que nos acompaña desde... San Nicolás de los Ranchos. Allá nos vemos, San Nicolás de los Ranchos. 26 de diciembre. 26 de diciembre. ¡Vámonos, Ricky! ¿Cómo se llama? Asá para violina y sus mozas. Y sus dos pequeños, Santorín y Anéxis. Los reyes, San Echicolpa. Para personas, el nuevo concepto. Desde San Gregorio al Zompa. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos qué. Vamos a comernos qué. Ahora, suéltala. Se llama la cumbia prohibida. Si usted quiere saber por qué la prohibieron, no dejen de ver los videos de Richard Tévez. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Tampoco. Neta. ¡Ahí va! Pasá para la amiga Chabeli. Primos. De la Juárez. Pitú, Monta, y San Nicolás de los Ranchos. Organización 3. Corona, ACMG. Desde San Mateasco, Coyocla. Pitú, Fos. Pitú, yo ponle carne al qué. No la guardes, papicha. Primos 13 Silver. Siempre con sonido. Y que levante la mano la manda soltera. ¿Dónde está la manda soltera? Organización Vítiles de Santa Clarita, Ocoyucan, Arturín, Alma Grande, Tono Chapa, Cascarín, Barrio U, Tiquet. Antes me hablaban vítiles. Cuando no teníamos baro me hablaban cabrones. ¡Sébales! Pitú, Fos, de San Nicolás de los Ranchos. Hoy con sonido cóndor. Chino, Sinky, Lobo, Sombra, Suero, Quique. Organización cóndor, que es famoso Lobo. ¡Aú! ¡Miseriosos! Saludos para el barrio Moriago. Chimil Maga de Alcatepec. Para el Babas Cookies. Las Machitos, Chita. Churro. Desde Zapachito. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos qué. ¡Ya! Vamos a comernos eso. ¡Ahora! Vamos a comernos eso. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Vamos a comernos eso. ¡Ahora! Vamos a comernos eso. ¡Ahora! ¡Ya, ya! Y el que no levante su mano derecha es puto. ¡Ahora! Vamos a comernos eso. ¡Ahora! 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 ¡Súbete los otros! ¡Súbele papi! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Para la organización Carísimos Ya llegaron Ya llegaron los Carísimos Ya llegaron Abris 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 Sántale el color papi Se va chulo mijo Pasa para el taller de sabor Ahí en Don Ancita Con Jarra Pinoche Juanita Diego Vamos Puro sabor Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Se va Vamos a comernos eso ¡Suscríbete al canal!